Llegamos a este momento especial, nuestro AN7 conversa y precisamente pues hablaremos de temas políticos del Partido de la Liberación Dominicana específicamente. Y es que nos acompaña su coordinador de campaña del sector externo, el señor Johnny Pujols, el día de hoy. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un honor, un gusto estar aquí. Para nosotros un placer recibirles. Muy buenos días, Johnny. Johnny, el viernes fue muy importante para usted de los partidos de oposición. Ya se dio a conocer la segunda etapa de esta alianza Rescate RD. ¿Qué tal tu apreciación en cuanto a la conformación de esta alianza? Hay politólogos que establecen que donde no van aliados el Partido de Gobierno tiene más oportunidad de poder alzarse con el triunfo en esa demarcación donde la oposición no logró ponerse de acuerdo. No, hay casos y casos. Primero destacar que es un acuerdo bastante amplio. Estamos hablando de prácticamente el 91% de los territorios del país. El 91%. De 236 distritos municipales, 215. De 158 municipios, 145. Creo que eso es un avance bastante importante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Oeste, no pudimos arribar a ningún acuerdo con los demás partidos y, sin embargo, el PLD tiene un posicionamiento. No solamente debido a la mala gestión que ha hecho el PRM en la alcaldía de Santo Domingo Oeste, sino también porque tenemos un candidato destacado que tiene una trayectoria política en esa comunidad que es Luis Alberto, que ya ha aspirado anteriormente, o sea, que tiene un posicionamiento y tiene toda la de ganar en febrero y va a ganar en febrero. O sea, que hay casos como ese que se repiten en los que la oposición, en el caso de nuestro partido, el PLD, pues estamos bien, bien posicionados para la alcaldía. Bueno, las encuestas, por lo general, quizás arrojan unos números que no son tan favorables para el partido. Y en ese mismo sentido, me gustaría saber el punto de vista de ustedes, porque, de hecho, mucha gente quizás se ha esperado que ustedes muestren sus números en cuanto a todo lo que tiene que ver con el posicionamiento ya para los comicios. Bueno, las encuestas van a comenzar ahora a ajustarse con la realidad. Usted sabe que a medida que pasa el tiempo y que se acercan los procesos electorales, los números de las encuestas se ajustan, se acercan más a la realidad. En febrero hay un proceso electoral importante porque es la antesala del proceso de mayo. Y no hay, nosotros no tenemos ninguna duda de que el PLD va a jugar un papel destacado en ese proceso. Nosotros, en las mediciones que tenemos, nuestro partido está encabezando en muchísimos territorios, en muchos municipios del país. Y somos la principal fuerza política del país. Y la segunda fuerza probablemente es el PRM, que es el partido de gobierno. Y eso se va a ver en las elecciones de febrero. O sea, que nosotros no tenemos preocupación con el tema de las encuestas. Claro, desde el gobierno se ha hecho un enorme esfuerzo por establecer un relato, una idea, de que el PLD está débil o que tiene un posicionamiento de tercer lugar. A nosotros eso no nos preocupa. El presidente Luis Abinader, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, no marca 40%. Y sin embargo aparece, ¿cómo se le puede explicar a este país que en el año 2020, en medio de la división del PLD, de una pandemia, de una suspensión de elecciones que afectó la imagen del PLD, y el presidente se eligió, fue electo con un 50 y menos, de un 52% más o menos, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho para que el presidente tenga un 55%? Cuando el metro choca de frente, se para el teleférico, se destruye el 911, se desaparece asistencia vial. Toda la brigada del Ministerio de Obras Públicas, que salían con antelación cuando venía un fenómeno atmosférico, una tormenta, y cortaban los árboles, preparaban los inbornales, ya nosotros no la vemos. Aquí caen dos gotas de agua y se inunda la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué razón tendría que tener mejor posicionamiento hoy que hace tres años? No es quizás, Johnny, lo que ha hecho el gobierno, sino que cuando tú miras con quién se enfrentaría el presidente Luis Abinader, quizás es lo que evalúa el electorado. Tenemos un PLD que su imagen como PLD ha estado muy afectado por los casos de corrupción, y tenemos al expresidente Fernández, que también tiene sus sombras y sus luces. El presidente Luis Abinader fue electo sin ninguna experiencia en el manejo del Estado. No había ejercido ninguna función importante, salvo ser miembro de un consejo, que era una función casi honoraria, ¿verdad? Pero tampoco en el sector privado había tenido ninguna experiencia de trabajo previa, destacada. Abel Martínez, con quien él se va a enfrentar, tiene 20 años de carrera política. Por eso te hablo de la marca, de la marca PLD. Sí, pero nada más no se enfrentan los partidos, se enfrentan los candidatos. Y también se enfrentan, sí, las estructuras. Si es por estructura, el PLD tiene la estructura más importante de este país. Nosotros tenemos presencia en todos los territorios, por eso tenemos candidatos en todos los territorios, a todos los niveles. O sea, que en términos de estructura nosotros no tenemos problemas. Como candidatos tenemos el mejor candidato posible. Una persona que tiene experiencia legislativa como fiscal, es decir, en el Poder Judicial, y ejecutiva como alcalde en la ciudad de Santiago. O sea, que yo creo que el presidente Luis Abinader estaba muchísimo menos preparado cuando asumió el poder que lo que vamos a estar nosotros cuando sumamos en el año 2024. Johnny, precisamente mi compañero Carlos Luzmán se refería a casos de corrupción que se han vislumbrado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y vemos que recientemente, de hecho, el Intran se encuentra en una posición bastante caliente por un caso bajo investigación. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo entiendes tú que se le ha dado el tratamiento a este caso? Se hizo recientemente, de hecho, el día de ayer se lanzó un decreto para fines de poner a una persona en lugar de Hugo Veras. A nosotros no apena muchísimo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero yo quisiera que pensáramos más a fondo este tema. Durante los últimos cuatro años del PLD, aquí hubo una campaña de descrédito masiva y se utilizó la corrupción como un arma política, la discusión sobre la corrupción como un arma política. Se le asignó un color y una bandera a la corrupción en la República Dominicana, que fue una trampa en la que caímos como país, porque al final la corrupción no tiene ni bandera ni partido. La corrupción es un problema que existe en los países latinoamericanos y que tenemos que discutirlo ampliamente. Pero cuando usted se le asigna a un solo partido y solamente persigue o busca o pretende establecer, identificar corruptos favoritos, pues se descuida el rol que tiene el Estado, especialmente ese rol de perseguir la corrupción y de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. No es solamente el caso del Intran. Ha habido cuestionamiento y destituciones que de alguna manera justifican o explican un mal manejo de fondos públicos en una docena de instituciones, incluyendo ministerios. Y sin embargo nosotros no hemos visto la acción del Ministerio Público independiente o supuestamente independiente detrás de esos funcionarios, ni solicitando, ni estableciendo una investigación, ni iniciándola. De hecho, no sabemos más nada después de las destituciones. Y al final las destituciones se han convertido en una forma de garantizar la impunidad o del presidente proteger funcionarios. O sea que entienden ustedes que no hay un Ministerio Público independiente. No, evidentemente no lo hay. Evidentemente no lo hay porque no actúa con independencia. Johnny, quiero volver al tema de la alianza. Mira, politólogos también plantean de que no habrá mayo sin febrero y que el partido que gane más alcaldías en febrero puede ser el que gane las presidenciales. Entonces, traigo esto a colación producto de lo siguiente. ¿Qué tan sincera puede ser una alianza opositora cuando ustedes llevan candidatos que en su momento le traicionaron, ustedes lo acusaron de tránsfugas y hoy lo están llevando nueva vez en sus boletas? Y puedo citar, por ejemplo, ahí tenemos a Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte. Tenemos a Feli Bautista en San Juan y otros que ustedes lo catalogaron como tránsfugas y que cuestionaron su salida del PLD, pero que hoy como que se olvidan de todo lo que se dijo. Pero las redes como que hacen que uno recuerde. ¿Qué tan sincera puede ser esta alianza de que esos seguidores de la base puedan apoyar a quienes ellos trabajaron en el pasado y que luego lo abandonaron? Bueno, el PLD cuando hace acuerdos los respeta. Nosotros no nos podemos preocupar por si las otras personas respetan sus acuerdos. No por la base de ustedes, digo. Sí, la base de nosotros. Nosotros no hacemos acuerdos que no podamos respetar. Eso es lo primero. Y lo segundo, algún día nuestro país va a tener que ponerse de acuerdo sobre el tema del transfugismo. Como desgraciadamente la ley prácticamente se desarmó con ese tema por una institución responsable de la Junta, de la Junta Central Electoral. Pero eso ya es un tema de discusión más adelante porque evidentemente en este momento electoral eso no es posible. Ahora, eso sucede en política. Sí, igualmente el presidente de la República acaba de recibir el respaldo de un conjunto de partidos que él se pasó la vida entera criticando. Y son sus aliados. Ahora están con él juntos. Como decía Paliza, la gente que piensa igual termina junto. Johnny, ¿cómo entiendes tú que está la estructura del partido en la actualidad? De hecho, hemos visto que hay personas que estaban a cargo de la asesoría de comunicación de Abel Martínez y se retiraron en su momento. Creo que ese tema también quizás crea un impacto a la población. ¿Cómo ves tú todo lo que es de cara a fines de mostrar una figura confiable como partido a la población dominicana? No, no se ha retirado nadie que tuviera la asesoría de comunicación de Abel Martínez. Los asesores son los mismos que han estado de siempre. Normalmente los asesores no son públicos. Yo no conozco a muchos asesores que andan en el medio, en los medios de comunicación. Y el equipo de comunicación de la campaña lo dirige el compañero Roberto Rodríguez Marchena, miembro del comité central de nuestro partido. Que estuvo aquí con nosotros. Claro que sí. Hay todo un trabajo que se está desarrollando. A partir del día de mañana, martes, pues comenzaremos a exponer ejes fundamentales del programa de gobierno de Abel Martínez. Ustedes saben que en la proclamación Abel esbozó cinco ejes fundamentales de lo que va a ser su programa de gestión. No son los únicos, sino los más importantes. Y poco a poco se irán dando a conocer esos ejes, no solamente en su contenido, sino en qué se va a hacer concretamente para cada tema y cómo se va a hacer eso. En el PLD contamos con la ventaja de tener técnicos que son hacedores de políticas públicas y ejecutores. Es decir, que tuvieron la oportunidad de implementarla en el gobierno, que tienen muchísima experiencia y junto con una escucha activa que se hizo desde la campaña durante todo este año y parte del año pasado, en la que nuestro candidato presidencial fue a las comunidades, se sentó con los productores, se sentó con los ganaderos, se sentó con los sectores vivos de la población. A escuchar y a entender cuáles eran los problemas. Entonces luego junto con los técnicos se han ido creando esas propuestas programáticas que se consolidan en el programa de gobierno que iremos poniendo mañana a las 10 en la primera exposición. Quizás no renunciaron asesores de comunicación, pero sí han renunciado otras figuras de lo que es el comando de campaña. Comenzando con quien era el coordinador, Francisco Javier, que ya hace mucho de esto, pero nos hemos fijado un relato que se ha ido construyendo en el transcurrir de las renuncias del PLD. Lo hizo Hidalgo, lo hizo Eddy y es que todos renuncian al parecer con un tema coyuntural con el candidato del PLD. ¿Cuál es la situación? Que todos están renunciando al parecer o los que están renunciando es con un problema con el candidato. Sí, porque eso es lo que le pide el PRM cuando lo compra, la comunicación. O sea, todo el que ha renunciado es porque el PRM lo compra. Pero, ¿a qué partido se han ido? No sé, porque por ejemplo, Eddy no ha anunciado ni Hidalgo ha anunciado hacia dónde vamos. Hidalgo ya está como candidato al alcalde de Justicia Social junto con el PRM. Ah, bueno, sí es cierto. Eddy es que no ha anunciado. Bueno, ya usted lo verá. Ya usted lo verá. O sea, que el PRM está pidiendo que desacrediten al candidato. Es una guerra electoral. Nosotros vamos para dos elecciones, una en febrero y otra en mayo. Claro, eso es lo que sucede realmente. Johnny, el tema de Haití ha estado en la palestra durante mucho tiempo. Obviamente son conflictos y hemos visto, de hecho, la semana pasada todo lo que se estuvo suscitando. En ese mismo sentido, ¿cómo entiendes tú que el gobierno actual ha tratado el tema? Hay personas que afirman que el gobierno ha tenido manos tibias con esta situación. Ha sido totalmente irresponsable. El gobierno ha asumido una actitud irresponsable, populista con ese tema. Primero, descuidando un tema que es fundamental, el tema de nuestra soberanía, de nuestra identidad, del cuidado de nuestro territorio. Eso se abandonó totalmente y ahora con fines electorales se han tomado medidas que al final han perjudicado sobre todo a República Dominicana en el comercio y en su imagen. Ustedes se acuerdan, tenemos que recordar de todo desde el principio. No sé si ustedes recuerdan, hace muchos meses, ya más de un año, que el presidente anunció el envío de miles de tropas que iban a reguardar la frontera, miles. Y nosotros en ese momento lo criticamos y dijimos que no había logística, o sea, que no había la forma de organizar todo eso ahí. Y en efecto, de eso no se volvió a hablar jamás porque eso no ocurrió. Era una mentira. Luego, con el tema de la construcción del muro, se deja una parte del territorio dominicano del otro lado del muro, que uno no entiende por qué eso ocurre ni con qué finalidad. Un documento de la Cancillería, es decir, del Estado Dominicano, autorizado por el presidente Luis Abinader, donde se reconoce que Haití tenía derecho a desviar el río. Y después que comienza ese proceso reconocido por el presidente de la República, entonces se cierra la frontera perjudicando a los exportadores dominicanos, a los productores dominicanos. Han sido totalmente desatinadas, han sido populistas, irresponsables. Lo que nos da tranquilidad es que a eso le queda muy poco tiempo, porque el presidente después de mayo va a ser Abel Martínez y va a asumir a partir de agosto del año 2024. Y Abel siempre ha tenido firmeza, determinación, es un tema bandera, el tema de la nacionalidad, de la integridad territorial, del cuidado de nuestra soberanía, es un tema bandera de Abel Martínez. O sea, no es un discurso de campaña, no es una pose, es algo que él ha mantenido constante, coherente durante 20 años. ¿Han pensado ustedes en medidas inmediatas a tomar con este tema cuando tomen la posición? Sí, pero no la voy a adelantar, porque le dije, no, bueno, Abel ha hablado sobre construir un muro legal, o sea, un muro institucional, y tener un registro de todos los inmigrantes. Pero nosotros no... ¿Cómo el registro del 2014, del de Danilo? No, usted dice el que obligó a ser el Tribunal Constitucional, porque recuérdese que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, sus decisiones nosotros las acatábamos, no como este gobierno, que tiene 107 sentencias no acatadas, cuando sus decisiones son vinculantes para todo el Estado Dominicano. Entonces nosotros sí los respetábamos, pero eso es institucionalidad. No nos vamos a entrar en los detalles del plan de Abel para la migración, porque él lo va a ir exponiendo cada martes. Quiero saber lo siguiente, y es rápido, ¿cómo es posible, porque todavía en la alianza hay cosas que yo no entiendo, que puede ser que yo sea poco inteligente, y es ¿cómo es posible apoyar en una demarcación tan importante a un candidato de otro partido, partido, que no es el PLD en este caso, para luego ir a una presidenciales que ese candidato que resulta el ganador va a trabajar por el candidato de su partido? Te pongo un ejemplo gráfico. Ustedes van a apoyar acá en el Distrito Nacional a Omar Fernández a la Senaduría, pero Omar en la presidencial le apoyará a su papá, que es el candidato presidencial. Es como una alianza para fortalecer a otros y no a ustedes mismos. No, porque ellos van a apoyar a Domingo Contreras, a la alcaldía, que también tiene el mismo alcance, de todo el territorio del Distrito Nacional, y Domingo Contreras va a apoyar a Abel Martínez, así que hay cierto equilibrio. Pero en el caso de... te digo, son de las cosas que no entiendo, porque ustedes trabajarían al final para otro, ¿o es que ustedes no entienden que esto se pueda definir en primera vuelta? Es que no está definido en primera vuelta. O sea, ustedes están ya de entrada sabiendo que no se va a definir en primera vuelta. Nosotros estamos trabajando para primera vuelta, y lo que yo sí le puedo decir es que ningún presidente de la República se ha reelegido cuando va a segunda vuelta. Nunca. ¿Opro Danilo se eligió en segunda vuelta? ¿Ah, sí, cuándo? ¿En el 16? En el 16 se eligió en primera vuelta con un 62%. ¿En primera vuelta? La votación más alta de toda la historia. Un presidente que va a segunda vuelta no gana elecciones. ¿Un presidente que va... A segunda vuelta no gana elecciones. ¿Pero no tenemos la cultura? O sea, el problema de que haya segunda vuelta... No. ¿Pero no hay precedente prácticamente en toda Latinoamérica? Un presidente que va a segunda vuelta pierde las elecciones. Bueno, en Ecuador creo que ahora el actual es más afín al gobierno. ¿Lazo? No, no, el que ganó ahora en Ecuador. Ah, bueno. El jovencito, no recuerdo bien el nombre. Y las encuestas al parecer en Argentina también. Pero no es el presidente, sí. En Argentina ahora, el candidato del gobierno también parece que es el que va a ganar. Pero no es el presidente. Bueno, pero es el candidato del oficialismo. Yo le digo, los presidentes que van a segunda vuelta no ganan elecciones. No ganan elecciones. No hay precedente de eso. Johnny, vamos a dar un mensaje a toda la población en cuanto a todo lo que tiene que ver precisamente con la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y el candidato Abel Martínez. Un mensaje ya para cerrar y decirte que las puertas de nuestro espacio están abiertas siempre. Bueno, primero gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de decirle esta palabra al pueblo dominicano. Nosotros sabemos el mal momento que se está pasando. Sabemos del deterioro de los servicios públicos, de la necesidad que hay en la cocina de cada dominicano, del problema que tenemos con la educación, con la calidad de la educación, del desayuno escolar y del almuerzo escolar. Y le pedimos que aguanten, que falta muy poco tiempo y que le den seguimiento todos los martes a las ponencias, a las exposiciones de nuestro candidato presidencial sobre lo que haremos a partir de mayo, a partir de agosto del año 2024. Gracias. Muchísimas gracias a Johnny Buchholz por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Y las puertas de AN7 están abiertas. Gracias. Vamos a una pausa comercial y más adelante tenemos más información.